Diputados federales del PAN buscan que la voz de las comunidades indígenas y afromexicanas tengan peso y sean escuchadas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la nueva Ley General de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con el objetivo de garantizar mecanismos claros y obligatorios sobre el derecho de decidir sus propias prioridades en los planes y programas del Estado. Lo anterior, en la medida en que los planes del Estado mexicano afecten a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. La legisladora panista Claudia Torres explicó que estos ordenamientos, junto con la legislación nacional, establecen que dichas consultas deberán de ser libres, previas a cualquier acción y con información suficiente, actualizada y acorde a las características de la población consultada. TV4 Noticias